Eres Evelyn, tu chofer no pudo venir, soy yo tu chofer. Papá, no te asustes, si quieres, yo te puedo llevar, ¿está bien? Ah, y además te voy a dar un obsequio. ¿Ah, qué? Oye, qué emoción, tú eres Alberto, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntame, ¿te ha pasado algo extraño? Sí. ¿Qué te ha pasado a ti? No, me desperté y todavía así como que me senté porque puse atención a los pasos. O sea, estabas bien despierta, ¿viste claramente todo? Sí, sí, era una sombra muy, muy grande. Y de repente grita así muy fuerte, muy, muy fuerte. Y hasta que la niña se calmó me dijo, mamá, mamá, alguien me salió debajo de la cama. Bueno, pues el día de hoy me encuentro grabando en la ciudad. Hoy me voy a convertir en chofer de plataforma. Un amigo me prestó su teléfono para, bueno, pues hacer lo siguiente y pasar por la gente a ver si se sorprende. Y la intención es que me cuenten un poquito de sus historias de miedo, de terror, de todo lo que puede estar ocurriendo con ellos. Y ya estoy por llegar con nuestra primera pasajera, que creo que me metí en sentido contrario. ¡Uy, qué bello! Creo que esto... Bueno, bueno. No, es doble, es doble, es doble. No, 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 no te asustes, si quieres, yo te puedo llevar. ¿Está bien? ¿Pero y mi güey? Soy yo, es que tu chofer esta vez no pudo llegar y yo lo voy a suplir, pero no te voy a cobrar el viaje. No pasa nada, tú súbete, vente. Yo sé que está muy complicado que confieses en alguien, pero no soy mala persona, créeme. No, de hecho quiero que me cuentes una historia de terror, por eso no te voy a... Ah, y además te voy a dar un obsequio. La idea es que estoy grabando para que me cuenten historias de terror. ¿Me contarías algo que te ha pasado? Y a cambio yo te regalo el viaje. ¿Sale? Bueno, si gustas subirte por allá. Adelante. Ok, aceptó, menos mal. Sí, es que no es tan fácil, la verdad, estamos en tiempos bien difíciles y lo entiendo perfectamente, pero no soy mala persona, no te va a hacer nada malo. Oye, qué emoción, tú eres Alberto, ¿verdad? Sí. Sí, como que ahorita después del susto de que dije, ay cabrón, mi Uber. Te cambié el Uber. Sí, la verdad. Hoy soy Uber Black, para que veas. No, qué emociones, qué emoción, qué emoción. Le voy a sorprender un poquito. La verdad, sí. Cuéntame, ¿te ha pasado algo extraño? Sí. ¿Qué te ha pasado a ti? Sí, la verdad, la historia más fuerte sí que me ha pasado ha sido a mí, a mi pequeña. Tengo una niña de nueve años. Ok. Y nos han pasado, literal, muchas cosas. Nueve años, pero es muy joven, ¿no? Sí, pues tengo 26. Ok, súper joven. Entonces, ¿la tuviste a los 17, 16? A los 17. ¿Cómo crees? Sí. Órale. Bueno, pero ese es otro tema. Otra larga historia. Sí, esa es otra larga historia. ¿Y qué le hacen a tu niña? Sí, hace cuenta que mi hija, que era muy pequeña, como que le han pasado muchas cosas. Pero sobre cómo ha ido creciendo, ahorita en esta edad que tiene, le ha pasado algo muy fuerte, que hace como, de hecho tiene como medio mes más o menos, que estábamos en mi departamento normal, mi niña en su cuarto y en la sala haciendo la cena. Y de repente grita así muy fuerte, muy, muy fuerte. De hecho, entró como la niña como que en shock y corrí, yo dije, a lo mejor se me cayó, no sé. Y hasta que la niña se calmó, me dijo, mamá, mamá, alguien me salió debajo de la cama. Y yo dije, pues al inicio como que no creí, dije, ¿alguien debajo de la cama? Y yo, no, hija, pues aquí estamos todos, no pasa. No, mamá, es que alguien con pelo largo me salió debajo de la cama. Y pero así asustada, asustada, ya fui al cuarto, prendí la luz, revisé, dice, mamá, es que me salió de ahí debajo de la cama. ¿Eso en tu departamento? ¿En mi departamento? ¿Cuánto tiempo llevabas viviendo en ese departamento? Pues ahí tengo muchísimo tiempo ya viviendo. Y esto que pasó tiene medio mes, más o menos. ¿Y nunca te habían asustado antes? Sí, 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 pero esto fue como, yo siento que fue como lo más fuerte. Entonces, esa misma noche me tuve que dormir con mi hija, dormimos con la luz prendida. Entonces, veo que mi niña se duerme, le apago la luz y me voy con cuidado a mi cuarto y vuelvo a gritar. Entonces, yo corro para con ella y me dice que escuchó unos pasos muy fuertes que corrieron hacia ella. Y haz de cuenta que dice la niña que cuando iban corriendo hacia ella, escuchaba como una voz, así una voz fea que le hablaba. Es la descripción de mi hija, es que es una voz fea que me habla. ¿Qué le dice? Y una voz fea, nomás me dice que es una voz fea, que no le entiende, pero que es una voz fea. Y le digo, hijas, oye, como voz de mujer, voz de hombre, voz de niña, dice como una voz de hombre muy fea, muy grande, muy fea. Entonces, ese día pues ya nos tuvimos que quedar ahí con la luz prendida y al día siguiente pasa de que me levanto, veo cosas tiradas en la sala y como tengo perros, gruñen mucho. O sea, se llega a cierta hora de la noche que yo apago las luces y es como que los perros están como muy a la defensiva y la niña es de las que ya no quiero dormir con la luz apagada. Y ya me tocó una vez que yo escuché los pasos, pero yo pensé que era mi esposo. De hecho, yo escuché que era mi esposo y me acuerdo que hablé de mi esposo y le dije que sí había llegado y al ver que no me contestaba, me senté y yo vi una sombra muy, muy grande a medias de la sala. Entonces, yo me quedé como que pensando, como que mi cerebro no captaba que si era una sombra o si era mi esposo o si no era mi esposo. ¿Pero estabas medio dormida o...? No, me desperté y todavía así como que me senté porque puse atención a los pasos. Pues estabas bien despierta, viste claramente todo. Sí, sí, era una sombra muy, muy grande. Entonces, a mí lo que me asusta pues y me saca de onda es que yo veo, porque ya tengo días que yo veo una sombra muy alta y mi hija me especifica que es una sombra que le sale debajo de su cama, pero ella le ve cabello, le ve pelo, o sea, largo. Dice, no tiene cara mamá, lo único que yo veo es cabello, o sea, cabello así de frente como que si lo tuviera para adelante. Y eso que ella ve, lo tiene muy pegado mi hija, demasiado. Yo desde que empecé como que, pues sí me empecé como que a preocuparme, me empecé como que a su tarde dije, esto ya no es normal, porque al inicio dije a lo mejor mi hija está soñando, son cosas así. Sí, pero no, o sea, la niña cuando pasa eso, literal, entra en shock, le pierde el conocimiento, entra en shock y hasta que la logro acabar, me dice, es que es la misma, tiene cabello largo y que tiene una voz como de, así muy gruesa. ¿Y no han hecho algo? No sé, ¿no le han hablado a algún padre, algo así para que bendiga la casa o cosas así? Pues un padre no, pero he llevado agua bendita, pero pues no, no, no. ¿No se ha calmado? No, no, porque sí siguen pasando y hasta la fecha sigue pasando, y es como que yo ya me acostumbre, como que escucho ruidos y como que me preocupan más mis hijos, pues. Porque mi niño no lo ve, pero quien lo ve mucho es la niña. ¿Y no crees que sea como una especie de don que tenga tu hija y que a lo mejor por eso lo puede ver? No sé, la verdad no sé. ¿No? No sé, lo que me preocupa pues que es algo muy feo, ella lo describe que es muy feo y le habla, no le entiende. Dice que oye la voz así como que no te susurra, pero la niña no logra distinguir qué es lo que le dice. Ok. Y le sale, o sea, siempre es como que a cierta hora de la madrugada es cuando le sale. ¿Y a ti te da miedo? ¿O a ti ni siquiera te da miedo? La verdad sí, la verdad sí, eso que ve la niña sí me da miedo, porque no sé qué puede hacer, no sé si le pueda hacer daño o porquita se le aparece. Pero qué tal que después que ya empiece, ya ves que pueda haber algún contacto o que le haga algo a la niña o no sé. Pero hasta el momento no ha pasado algo más. O sea, hasta el momento nada más lo ha visto, la asusta y ya. Ajá, le sale debajo de la cama. Ella siempre describe que le sale debajo de la cama. ¿Y el agua bendita ha ayudado de algo o no? No. De nada. De nada. Y dices que esto pasa sobre todo en las madrugadas. Sí. ¿Como a qué hora más o menos? Pues la última vez que vi, por lo mismo de que ya no nos pudimos dormir, eran como las 3.40 por ahí. ¿3.40 de la mañana? Sí. Es que ves que dicen, bueno no sé si sepas, pero dicen que a las 3.30 de la mañana es como la hora del diablo, la hora maldita, la hora cero. Tienen muchos nombres que le han puesto ya, pero dicen que a esa hora se desata como muchas cosas negativas y malas. Sí. ¿Sí? ¿Sí sabías de eso? Sí. Por eso es la que me da miedo. De hecho me sugirieron que pusiera una veladora exactamente donde le sale a la niña. Y lo curioso es que cuando pongo la veladora, la niña no logra ver, descansa. Pero cuando por una cosa se me acaba la veladora y ya no le logro poner así, la niña se asusta. ¿Cómo crees? Sí. Por eso yo siento que a lo mejor es algo malo. Yo creo que sí va a ser algo malo y si no estaría de más a lo mejor decirle a algún sacerdote ahí en tu colonia que le digas al párroco. Oye, pues a ver si puede ver algo. Lo malo es que hay muchos padres que ni siquiera les creen en estas cosas. Entonces es complicado encontrar un sacerdote que realmente pues crea que existe todo esto. Sí. Y ellos son buenos a veces. Cuando encuentras uno que sí le sabe son buenos y te sacan todo eso. No sé, porque pareciera que es algo no tan bueno lo que tienes ahí. Y desde esa vez ha vuelto a pasar. Digo, entiendo que está siendo como cada vez más fuerte, cada vez más intenso. Y a lo mejor hasta cada vez más peligroso. Pero desde esa vez que tu niña lo vio debajo de la cama, ¿lo ha vuelto a ver o ha estado tranquilo? La última vez tiene más o menos como medio mes. Más o menos sí como medio mes que pasó. Y trato de ponerle veladoras lo más ahí posible que tenga ahí prendido. Y le echo así como que el agua bendita. Ok. Sí, es lo único la verdad que he hecho hasta ahorita. Híjole, qué fuerte. La verdad es que no me gustaría estar en tu lugar, pero de pronto pues pasa. Sí. De pronto pasa y los niños como que a veces tienen esa capacidad, ¿no? Para ver este tipo de cosas. Ya llegamos, ¿verdad? Ya. ¿Sí es aquí? Sí, aquí a la vez. Ok. ¿Me calificas bien, no? Sí, sí me trajiste a mi casa. Sí, sí te traje a tu casa, sí te traje bien. Sí. No, y mucho gusto, ¿eh? La verdad que emocionado, me controlé el no gritar. Dije, Evelyn, relájate, compórtate, qué vergüenza, pero mucho, mucho gusto, ¿eh? Ok, no, hombre, pues mira, te traje un detallito. Gracias. Espero que te guste. Muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias. Y pues un gusto enorme conocerte. Así que, ¿me pones cinco estrellas, por favor? Claro, claro. Gracias. Muchas gracias a ti, cuídate mucho. Igualmente. Estoy muy bien. Gracias. Bye. Bye. Gracias. Adiós. Por aquí se le debe poner y finalizar viaje, ¿va? Sí, sí.